¿Qué invitación ha recibido usted? ¿A dónde ha sido invitada? Pues ahora ha sido invitada a Brasil, a un campamento, pues ahí donde sí me cubre todo pago por la federación, pero he sido invitada al Panamericano en Cancún, en México, donde sí debo de dar la mitad del presupuesto. ¿Qué ayuda ha recibido usted de la Federación Nacional? De la Federación Nacional he recibido solamente la alimentación y para ese campeonato, ¿cierto? Para México, solamente la alimentación y los tiquetes, ahí pues para ir a tener más preparación para el Panamericano, ahí a Brasil. Bueno, ¿cuánto tiene que reunirte aquí al próximo miércoles? ¿De aquí al próximo miércoles? Pues el máximo es hoy, es hoy que debo de reunirlos, pero pues me dieron ejemplazos hasta el miércoles, que es un millón ciento cincuenta, de donde cubre la alimentación y ve donde cubre el alojamiento y la inscripción para el campeonato. ¿Qué le pide usted a los yugdeños? Pues yo les pido que colaboren más sobre los deportistas, pues tanto, pues sí, chévere que le colaboren mucho a los de los juegos departamentales y todo, pero pues que miren más arriba, que hay gente que, deportistas que tienen como más rendimiento también para salir. Pues un ejemplo, yo tengo, pues he sido campeonada nacional muchas veces, he sido campeonada suramericana, he sido segunda Panamericana y Centroamericana, donde yo he tenido posibilidades de también, de yo misma, de mis padres colaboración para ir a los campeonatos, porque siempre cuando voy al Inderti, pues me dicen que el apoyo es más sobre los juegos departamentales y como esa no es mi categoría, entonces se pierde a veces el apoyo. ¿A partir de qué logró tuve usted la invitación para América? A partir del campeonato de Bucaramanga, que fue ahorita hace ocho días, donde quedé campeona nacional y que traje dos medallas de oro. La señora Santa María, hoy escuchamos, pues el caso de Catalina, campeona Panamericana, campeona nacional, campeona departamental, y dos medallas de oro, y viene a solicitar un apoyo de parte del Consejo, y ustedes, pues, nuevamente van a hacer eso. ¿Cuál es el mensaje al pueblo lluviaña, a los deportistas lluviaños? Sí, no, la idea, de verdad, me parece una iniciativa de parte del presidente poder, a nosotros a nivel personal, poderle dar un aporte, un aporte a la niña por esa labor que está haciendo a nivel del deporte, pero eso no puede seguir ocurriendo, yo pienso que la administración, el Estado, tiene que empezar a implementar programas para poder apoyar a estos amigos, a estos jóvenes que tienen esas calidades y esas cualidades en el deporte, y en la parte cultural también, pero tiene que crearse como una política de parte del municipio, donde, aprovechando la numerosa presencia de empresas en nuestro municipio, y crear como una especie de plan padrino, o sea, hacer un portafolio de todos los deportistas de élite que podemos tener en el municipio de Jumbo, presentárselos a los industriales y decirles, mire, apóyennos a estos muchachos, apóyennos a cambio de publicidad, a cambio de promocionar sus marcas, y que se vuelva un aporte programático por parte de las empresas, que aporten 500 mil pesos para un deportista y lo sostengan un año, creo que eso sería una gran ayuda, un gran auxilio para los deportistas, siempre, claro, exigiéndoles también buenos títulos, buenos resultados, y a cambio de eso, poder promocionar los nombres de las empresas a nivel regional y nacional, y por qué no internacional, como estamos haciendo presencia a los deportistas de Jumbo hoy. en esas actividades deportivas. La verdad es que es triste ver cómo nuestros deportistas, no porque haya omisión a negligencia de Inderti, sino porque usted sabe que la plata del Estado es plata del Estado y no se puede ir distribuyendo de buenas a primeras, pero sí hay que buscar los mecanismos para poder darle esa facilidad a ellos para que puedan representar a nuestro municipio, porque muchas veces el Departamento de la Nación no les da todo, y ellos en el fondo están haciendo es quedar bien al municipio. Por todas esas falencias que tienen nuestros deportistas, vamos a realizar un cabildo abierto en la última semana de julio, dentro del periodo de sesiones actuales, para que allí participen todos, absolutamente todos, o todas las disciplinas deportivas, porque no solamente es fútbol, hay judo, hay voceo, hay lucha, hay baloncesto, hay balonmano, hay voleibol, hay basquetbol, hay natación, hay ciclismo. Entonces, con ese ánimo, vamos a realizar el cabildo abierto del deporte.